¡Hola, cariño! Soy yo. No, no pasa nada. Escucha, luego te lo cuento mejor, ¿vale? Es que están aquí los niños. Por favor, perdona por llamarte al trabajo, ¿vale? Hasta luego. ¡Qué provocativa! Seño, ¿qué hacías con estas pintas? Yo, pues... ¡Cuidado en mi cara, eh! ¡Cuidado en mi cara, eh! Cuando te lo mejor encuentras una que te guste. ¡Ay, qué divertido, ¿no? ¡Esto tampoco me sirve! ¡No, no es buena! A ver, a ver, ¿y esta? ¿Esta niña se pasa el día en el baño? Eres tú quien pone la hora del baño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú? ¿Qué pasa? ¿No? Mati, ¿por qué hago esto? ¿No? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ahá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!